Faltan pocos días para la cristalización de uno de los torneos más convocantes del calendario de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi y que es el 18º torneo internacional que se realizará en el Club Regatas Corrientes. Una fecha que ya es un clásico de clásicos en el exigente cronograma de actividades que anualmente propone la asociación. Importancia que se marca por la cantidad y calidad de las delegaciones participantes del torneo que es un prestigio para Corrientes, la región, la República Argentina y los países que limitan con el nuestro. La actividad en el Estadio de los Sueños dará inicio el 7 de agosto a las 8 de la mañana con 15 áreas de competencias que imprimirá un dinamismo único a todas y cada una de las competencias. En las categorías de luchas infantiles organizadas en cuatro participantes se premiará hasta el cuarto puesto, poniendo como objetivo máximo de la asociación la adquisición de valores, pautas de compañerismo y compromiso con este noble arte. A las 11 horas está previsto el acto inaugural con la presencia de autoridades del Gobierno Provincial y del Club Anfitrión, con la presencia de todas las delegaciones, invitados especiales y las familias de los participantes. En otro orden de cosas se informa la incorporación de una nueva filial en Bellavista bajo la dirección del segundo DAN Ignacio Barrios. La exitosa jornada de capacitación en tres turnos y para todas las categorías llevada a cabo en la filial Resistencia, cuyo titular es el Sabonín Rubén Morales, sexto DAN, además del curso de capacitación técnica y exámenes de graduación llevados a cabo en San Cosme, organizado por el Sabonín Javier Escobar, cuarto DAN, siendo todas las actividades supervisadas por el Máster Jorge de Marchi.